Así es, un nuevo aniversario de la Biblioteca Belgraniana que tiene su sede acá en el Consejo Deliberante, una institución que viene haciendo un trabajo tan importante en el sector, aquí en el barrio de Los Huaycos principalmente, y también estando a disposición y abierta para distintas consultas que se realizan con personal capacitado y que ha recibido durante los últimos años donación de importante material por parte de distintas instituciones y donaciones particulares también que se han recibido de material bibliográfico específicamente dedicado a la historia. ¿Quiénes participaron? Si bien vienen muchas personas de adolescentes y adultos, ¿quiénes fueron los particulares que participaron en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy han participado principalmente las personas que son usuarias de la biblioteca, jóvenes estudiantes que suelen concurrir regularmente para realizar sus tareas vinculadas con la historia y con otras que tienen como tareas escolares. Y como les decía, es una tarea de extensión por parte del Consejo Deliberante y a través de esta querida biblioteca belgraniana que cumple años en coincidencia con la fecha de nacimiento del doctor Manuel Belgrano el día 3 de junio. Se ha festejado hoy lunes, pero la fecha tiene que ver con el nacimiento de Belgrano.